¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde vamos a hablar del DLC 15 y os voy a enseñar pruebas, imágenes y todo relacionado con este fantástico DLC 15 porque ya han salido las scans de la V-Jump y siempre hay más contenido para lanzar de Dragon Ball Xenoverse 2 ya sé que han sacado cositas interesantes en Dragon Ball Legends, ya sé que estoy subiendo vídeos de noticias de Dragon Ball poquito a poco que me ha pillado en toda plena mudanza, pero bueno, no pasa nada gente, lo importante es estar con vosotros lo máximo posible y disfrutar de este contenido, por eso es que enseguida todos los Saiyans tenéis que ir a darle al botoncito de like y queda una semana para que me veáis en mi nueva casa, una semana y estamos ya en la nueva casa todos juntos y os enseñaré la habitación y todavía quedan algunos arreglos por hacer en la habitación gamer pero que yo estoy seguro que los vamos a conseguir y los vamos a disfrutar en primer lugar vamos a enseñaros una scan de la V-Jump que es bastante cañera os enseñé las noticias hace varios días, que por cierto ha tenido muchas visitas el vídeo y lo habéis visto muy bien y ahora en esta página de la V-Jump, para los que no lo sepáis, la V-Jump es una revista que se saca en Japón de cositas de anime y demás, donde salen las novedades y las noticias de todos los videojuegos de Dragon Ball en esta ocasión han salido The Breakers, Dokkan, Legend, Super Dragon Ball Heroes, Xenoverse 2, de todo menos el FighterZ creo, el Kakarot también, menos el FighterZ ha salido de todo entonces vamos a analizar esta scan, que es la primera, que está bastante bien os enseñé las noticias anteriormente, vimos la primera imagen que estáis viendo de Gohan hay mucha gente que cree que este personaje debería de haber estado incluido en el juego pero como la película la han sacado después, pues no puede estar incluido en el juego pero hay gente que dice que es un reciclado, por así decirlo tenemos esta imagen que es característica, que está Gohan con las manos en las gafas porque Gohan en esta versión tiene una transformación que digamos que es la misma animación que en la película con lo cual tenemos aquí en esta scan el perfil de Gohan que está a la derecha estos gráficos que ponen en las revistas parece que sean sacados de otros Xenoverse que no sea lo que estamos jugando pero bueno, como os estaba comentando aquí tenemos, vamos a empezar por arriba, ciertas habilidades de Gohan-san como estáis viendo, que son las que hemos visto en los vídeos anteriores pero luego abajo tenemos cómo se quita las gafas cómo las tira y cómo se transforma como en la película que eso es tremendamente espectacular el ver eso, quien haya visto la película y esté jugando al juego y vea cómo se transforma va a ser tremendamente increíble y creo que va a ser un personaje bastante potente yo a este personaje le habría incluido, por ejemplo el Super Saiyan que sale en la película y el potencial desatado a lo mejor tenemos dos casillas y nos sorprenden porque no han sacado absolutamente todo el contenido a lo mejor nos sorprenden pero, pero yo hubiese puesto el Super Saiyan y el potencial desatado, ¿no? pero bueno, aquí tenemos una idea de cómo van a ser las animaciones siguen actualizando y dando contenido a Dragon Balls Universe 2 con lo cual es bastante interesante y bastante bueno que hagan eso y luego tenemos las capturas de pantalla que eso ya lo vimos en el vídeo anterior además se van a venir nuevas capturas de pantalla a Dragon Balls Universe 2 de aquellos que hicieron el campeonato Fashion y todo eso pues van a haber capturas de pantalla de esos personajes que vamos a poder tener gratuitamente esta es la primera scan oye, no está mal yo tengo que ser sinceros Gohan era un personaje que al principio del tráiler lo vi como en forma base y al verlo en base dije ostras, me parece un poquito caca que no tenga ninguna transformación pero al ver los efectos las habilidades, los movimientos que van a ser personalizados y que por supuesto la transformación va a tener la animación como nunca antes vista de la película Dragon Ball Super Super Hero me ha parecido bastante interesante bastante interesante que hayan hecho esto en Dragon Balls Universe 2 ha cogido más potencia el personaje por así decirlo habrá que probarlo lo probaremos en el canal pero ha cogido más potencia esto por una parte que es la primera scan que vamos a dejar aquí aquí a este ladito y luego vamos a la segunda no por ello la menos importante tenemos los personajes Gamma 1 y bueno ya se sabe porque en los tráileres de Conton City TV lo han desvelado que también estará el personaje de Gamma 2 estos personajes como estáis viendo aquí van a tener también habilidades especiales habilidades personalizadas para cada uno de los personajes tenemos aquí al personaje de Gamma esto ya lo vimos en la noticia de Dragon Ball oficial donde tiene habilidades de la película también que es tremendamente espectacular tienen habilidades de la película y que se van a disfrutar tremendamente ¿vale? Gamma lo ponen a luchar contra Gohan San van a tener habilidades personalizadas y luego nosotros vamos a poder obtener ese traje de Gamma ¿será mediante una misión experta? ¿será mediante misiones secundarias? no lo sé sé que van a haber misiones expertas donde el enemigo va a ser Gamma 1 y Gamma 2 eso era de esperar pero no sé lo que van a hacer con estos personajes eso sí lo que sé es que están actualizando Dragon Ball Xenoverse 2 que Fighter Z y Dragon Ball Xenoverse 2 y Dragon Ball Kakarot ya han sacado sus versiones de PS5 y Kakarot no se ha pronunciado al respecto aunque aunque tenemos que decir que han sacado un videojuego del universo de Kakarot por así decirlo ¿no? que es el Dragon Ball The Breakers ¿no? ya sabéis que hay muchas filtraciones que dicen que en 2023 se va a presentar el Xenoverse 3 pero yo estoy un poquito reacio a eso y habrá que esperar entonces noticias de la V-Jump tenemos a Gohan con la transformación con una habilidad para transformarse una cinemática nueva con habilidades personalizables interactivas con varias capturas de pantalla eso por un lado ha cogido bastante epicidad porque este Gohan va a tener pues bueno pues una transformación que será el potencial desatado y habrá que esperar a ver si nos enseñan algo más y en otro lugar y no por ello menos importante tenemos las scans de Gamma 1 también con sus habilidades especiales habilidades muchas de ellas interactivas y que nos va a ofrecer también un entretenimiento increíble vamos a tener misiones especiales ya visteis ayer que vamos a tener figuras para el Eurocoliseo que serán gratis transformaciones vamos a tener un montón de cosas que vamos a poder disfrutar en Dragon Ball Xenoverse 2 es el juego eterno es el juego que juega más gente y es el juego que estamos disfrutando todos y que me ha dado la oportunidad de conoceros a todos y de poder seguir disfrutando este contenido con todos vosotros dicho esto dicho esto quiero que me digáis que os parece no quiero que os toméis a Gohan tal vez sea el personaje menos potente de los tres pero no quiero que toméis a Gohan como un mal personaje porque le van a poner habilidades le van a poner movimientos y cinemáticas de Dragon Ball Super Super Hero al fin de cuentas va a ser parecido al que tenemos en Xenoverse 2 pero va a ser completamente diferente y vamos a tener el potencial desatado también y vamos a tener a Gamma 1 y Gamma 2 esto es para hacer honor a Dragon Ball Super Super Hero después de este pack de DLCs yo entiendo que se va a venir algún anuncio tremendamente potente y tremendamente grande que vamos a vivir todos en el canal porque nunca os voy a dejar y lo vamos a hacer desde nuestra nueva casa espero que estéis apoyando el vídeo podéis darle al botón de like podéis seguirme en el canal de Twitch donde hago directos por las noches últimamente por el tema de la mudanza no lo estoy haciendo pero hacemos directos por las noches y en el canal secundario oficial de videojuegos donde hablamos un poquito del mundo de los videojuegos muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura gente y nosotros nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal con más Dragon Ball recordad los Saiyans Unidos jamás serán vencidos hasta la próxima Saiyans chao chao chau 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 Gracias por ver el video.